Y bueno Maite, vamos a retomar. Históricamente la mujer viene, bíblicamente, prácticamente, viene de Adán, somos la costilla, el machismo, históricamente, pues no sé, estamos como destinadas a tener una baja autoestima porque venimos de allá. Mire, yo creo que de verdad históricamente la mujer ha ocupado un lugar siempre por debajo detrás del hombre. Lamentablemente, todas esas, toda esa estructura social hizo que la mujer fuese creciendo con una baja estima que además se transmitía generación tras generación como una especie de herencia, en este caso emocional. Eso es como un grillete emocional. Pero podríamos decir que en este momento muchas cosas han cambiado de una forma positiva e importante en gran parte del mundo. Todavía hay países donde la mujer definitivamente ocupa un escaño muy bajo. Lamentablemente, la mujer todavía en ciertos países, en ciertos lugares está sometida a tortura de todo tipo, a humillación, a obligación, a trabajo forzado. Y lamentablemente estas cosas han hecho mucho daño, pero yo creo mucho en que las cosas han ido cambiando, van a mejorar, la mujer cada día ocupa mejores, o sea, como un puesto más estable dentro de la sociedad, dentro de la familia. Yo creo que inclusive podemos decir que la mujer es el centro de la familia. Ah, y es el centro de la tierra. Yo creo que a veces es una excusa. Nos volvemos tan cómodos y queremos estar tan cómodos que ya se pierde también ese glamour que a veces también hace falta. Es verdad, es verdad. A ver, ¿puedes bajarme, Gustavo? A ver, bájame a... A ver, no sé, no estoy viendo... Ajá, María, al revés, al revés. Ya no encuentro a nadie. Entonces respóndeme aquí en YesYouTube por qué te la calas. A ver, Elizabeth, ¿qué pasa cuando lamentablemente solo se reciben críticas en todos los aspectos? No solo físicos, emocionales y laborales. Qué importante la parte laboral. Y no se toman en cuenta los puntos positivos. Mira, yo creo que nosotros tenemos siempre la posibilidad de establecer un límite y decir ¿hasta dónde y hasta cuándo? O sea, ¿hasta dónde y hasta cuándo le permito a mi pareja que me maltrate, que me humille, que me descalifique, que no me dé, que se chupe y se tome todo lo que yo doy pero que no ponga nada en la relación. Nosotros tenemos la capacidad de decir ¿hasta dónde y hasta cuándo nos sostenemos y nos mantenemos en un trabajo donde a lo mejor no somos reconocidos, no somos bien pagados, somos maltratados, somos ignorados, somos sobrecargados de trabajo y responsabilidad. O sea, lo importante es entender que eres tú quien define hasta dónde y hasta cuándo permaneces en relaciones o en situaciones que son injustas, que son indignas, que atentan contra tu felicidad, tu bienestar y tu derecho a la felicidad. De la gente que te escribe en tu página web, de la gente que siempre, todas esas terapias maravillosas que tú das en las revistas, que siempre leemos tu columna, sales en 18 países, por cierto mi papá todos los lunes me manda la bendita revista y le digo papá yo la leo en internet, no importa. Así que, Franco, ¿has visto muchos casos de las mujeres con baja autoestima por la pareja? Claro que sí. Porque aparte agarran esa excusa si la mujer es más exitosa que el hombre, de alguna manera la tienen que agarrar, que está gordita, que está esto, y al final todo el rollo es que la mujer de repente tiene los pantalones más puestos que el hombre, y gana más que él, y es una mujer mucho más echada para adelante que el hombre. ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es rico! Y no es cierto. Definitivamente cuando desarrollamos el valor de establecer un límite y tomamos la decisión de salir de ahí, de buscar ayuda, porque necesitamos ayuda, es muy importante entender que para trabajar este problema de una autoestima debilitada necesitamos una cierta guía, una cierta orientación de un buen profesional, que nos ayude, que nos guíe, qué pasos, qué ejercicios podemos hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos, para salir de ese agujerito donde estuvimos durante tanto tiempo y para volver a empezar. Y para no volver a caer, porque también en autoestima se puede volver a caer siempre y recaer y recaer y recaer. A ver, Diana Sá, saludos a Maite, de verdad es monstra, siempre la escucho, mejor invitada para este tema imposible, de verdad. Gracias. Elizabeth, súper importante porque uno ve lo positivo, los logros de otros, pero no vemos nada en uno mismo. José Ramón, montame cacho pero no me dejes. Muchas cometen ese error, dicen, tienen que quererse. Oye, eso de la montada de cacho, la mujer que de repente le montan los cuernos y dicen, bueno, yo me quedo aquí, no importa porque, bueno, de repente no creen que pueden buscarse algo mejor. Sí, definitivamente tienen un problema de falta de seguridad y de confianza en ellas mismas y prefieren la comodidad y pagar el costo de lo que significa saber que tu pareja está con otra persona. Yo creo que además, yo pienso que eso es uno de los costos más altos, es terrible vivir con eso, o sea, ¿cómo haces para acomodarlo? ¿Dónde lo puedes meter? Y actuar como si no estuviese pasando nada. Yo creo que uno tiene que tener el valor, la fortaleza, la decisión, la determinación de salir al mundo y ocupar su lugar como mujer. ¡Bravo! 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 El mismo lugar que ocupan los hombres. Yo creo que esas relaciones donde ambos nos respetamos, ambos sentimos que somos importantes el uno para el otro, o sea, trabajamos como una sociedad, como una dinámica donde ambos aportamos a esa convivencia juntos, es lo que realmente nos hace sentir queridos.